Más de una veintena de negocios de Almagro participan desde el lunes de Todo un clásico, Pequeño Comercio, la actividad que surge para apoyar al pequeño comercio almagreño. Durante la semana, descuentos que van del 5 al 30% se mezclarán con música, teatro o gastronomía, con una sabrosa ruta de tapeo de la mano de seis restaurantes almagreños. En búsqueda de la concienciación, desde la Asociación de Comerciantes de Almagro, se pide a los vecinos que imaginen cómo sería su localidad sin comercios de ningún tipo. Con ese ejercicio os daréis cuenta de lo importante que es el pequeño comercio, puestos de trabajo, dinamización, movimiento de la economía, eso es tremendamente importante. Además, la restauración también participará con la ruta de la tapa con cuchara durante todo el fin de semana, creando sinergias junto al pequeño comercio para animar a comprar en estos, consiguiendo así sellos por compras superiores a 10 euros. Y reuniendo cuatro en estos locales que hemos citado, se le va a hacer un descuento de la tapa a dos euros, en vez de dos cincuenta, como va a venir siendo normal. Todo suma en esta iniciativa que también financia la Cámara de Comercio a través de su línea de ayuda al minorista, reivindicando que sólo con la unión de instituciones y empresarios se puede visibilizar la importancia del pequeño comercio en nuestras economías. Concienciar a los habitantes de que apoyen más el comercio local me parece algo fundamental para que no perdamos población y para que siga habiendo vida en nuestros pueblos. Invitar también, no solamente a los habitantes de Almagro, sino pues a toda la provincia, porque no, a que vengan a pasar este fin de semana con el pequeño comercio de Almagro, todo un clásico. Instituciones, comerciantes y hosteleros se han agradecido mutuamente la iniciativa y la colaboración intensa para sacar adelante este proyecto, que trae de la mano el uso de las nuevas tecnologías como aliciente. Compra en Almagro será el hashtag con el que se espera llenar las redes sociales durante los próximos días, animando también a participar en un concurso fotográfico de Instagram y a descargar la app de Almagro. Un divertido fotocall de la menina imagen del cartel se instalará en la Plaza Mayor, la misma que será regalada en forma de imán para todo aquel que realice sus compras en los comercios participantes.